Es que nadie como tú me ha enseñado a amar Cuando pruebo tus besos yo bebo a flotar Amor no me ha enseñado a amar Amor es como el tuyo nunca voy a encontrar Y siento que esto nunca llegará a su final Es que nadie como tú me ha enseñado a amar Cuando pruebo tus besos yo bebo a flotar Amor es como el tuyo nunca voy a encontrar Y siento que esto nunca llegará a su final La vida como Coca como dice Anuel Eres la mujer que siempre quise tenerla Entre ser y no ser siempre eres mi bebé Y por ti todo el mundo voy a recorrer No voy a descansar a tus sueños alcanzar Vestirte de blanco y llevarte al altar Montándonos juntos y no a viajar Y comprarle una casa con techo de cristal Es que te lo mereces los lujos del mundo Todos así fuerzas No quiero que otra mujer me le veas veces Porque eres la niña que me resplandece Y que cuando te miro sé que te confieses Me miras, te miro, solo sé escuchar los suspiros Cuando estamos solos y me hablas Y me besas la boca y también el ojito Mi otra mitad, lo que tú me das Nadie me lo da, los lujos, la fama, los pana No los cambio por estar contigo solo en la cama Solo ven a mí, dime lo que sientes Yo quiero saber, dime si me amas Porque yo sí, más que ayer Es que nadie como tú me ha enseñado a amar Cuando pruebo tus besos yo vengo a flotar Amores como el tuyo nunca voy a encontrar Y siento que esto nunca llegará a su final Es que nadie como tú me ha enseñado a amar Cuando pruebo tus besos yo vengo a flotar Amores como el tuyo nunca voy a encontrar Y siento que esto nunca llegará a su final Le gusta que me viste de blanco por ahí Le dicen que yo soy un pargo Me pongo las clásicas, la combi y Messi Yo no soy la jam, pero a mí me dicen el bebé Si nos vestimos iguales, nos envidian pales Porque ella es la baby, todo el mundo lo sabe Si yo tengo prisa, me como los pares Y está en el hotel y yo dejo mi carro en el ballet Tú me tratas bien, por la noche te llamo por fake Los dos tenemos el 6, no soy Tony Montana Pero me parezco el T-Face Dime qué quieres hacer, quieres irte, viajar, el mundo recorrer Ya mismo te compro la Yeezy, Rosita y el Bucci, el Rolex Y también te compro la Range Del callejón pa'l mundo Es que nadie como tú me ha enseñado a amar Cuando pruebo tus besos yo vengo a flotar Amores como el tuyo nunca voy a encontrar Y siento que esto nunca llegará a su final Es que nadie como tú me ha enseñado a amar Cuando pruebo tus besos yo vengo a flotar Amores como el tuyo nunca voy a encontrar Y siento que esto nunca llegará a su final Sincero, Tom Music Tito Las Vegas Del callejón pa'l mundo Genio Bocho Cantelaria Zamania En los controles Mampanilla Christian Barber Cashbeat Para todas esas personas que vivían flotando Porque el amor tomó tu puerta Y en realidad encontraron lo que buscaban Bocho Seguimos cambiando un poco la monotonía La romántico, viste Es que nadie como tú me ha enseñado a amar Cuando pruebo tus besos yo vengo a flotar La romántica, viste La romántica, viste La romántica, viste